La hora ha llegado oficialmente para que Katy Perry y Taylor Swift le pongan punto final a su larga riña y nosotros nos proponemos ayudarlas. Katy fue la primera en tomar la iniciativa ya que dijo que está dispuesta a contentarse con su ex amiguis Taylor Swift de una vez por todas. La infame pelea entre Katy Perry y Taylor Swift ha sido una de las más prolongadas y arrastradas en la historia de Hollywood y ya que nosotros nos queremos mantener al margen de la disputa, hemos armado una lista de distintas maneras con las que ambas pueden dejar la mala leche atrás. Puede que esté por decir lo más obvio, pero seamos honestos, se ha perdido el arte de la comunicación cara a cara, es por eso que sugerimos que las dos hagan las fases a través de una llamada en FaceTime. No es por meter el dedo en la llaga, pero ¿se acuerdan cuál fue la reacción de Taylor cuando Kanye le llamó para pedirle permiso para mencionarla en su canción Famous? Teniendo en cuenta que la conversación fue grabada y un chorro de riñas brotaron de este video, por lo menos se dieron la cara. Bueno, todos lo escuchamos directo de los labios de Katy cuando le reveló a James Corden que ya está lista para contentarse con Taylor, pero el FaceTime es algo muy sin tapujos para Tay, entonces pueden tomarlo pasito a pasito. Ya estamos a 2017 y a estas alturas el darle un like a un tweet o a una foto de Instagram muestra tu dedicación a la amistad. Y tras ponernos a investigar, ambas Katy y Taylor todavía se siguen en las redes sociales, lo cual quiere decir que fácilmente pueden darse un me gusta en sus publicaciones. Ya saben lo que dicen, un like vale más que mil palabras. Hoy por hoy Katy se está listando para emprender su gira de este año Witness the World Tour, y a pesar de que sus canciones cuentan con un montón de talento musical, podría ser la máxima experiencia para contentarse si Taylor Swift fuera una de sus invitadas sorpresa. ¿No sería fantástico si estas dos compartieran el escenario nuevamente como lo hicieron en el año 2010? Ni siquiera destacaré lo irónico que sería que cantaran Hot and Cold, pero al ver que estas dos han grabado canciones en las que se mandan indirectas por lo de su pelea y el karma que les espera, ¿por qué no poner en buen uso sus talentos y lanzar al mercado una nueva colaboración? Podría titularse, mmm, buena sangre, ¿me entienden? En lugar de bad blood, good blood. Pero hasta que llegue aquel día, tal vez la mejor forma de hacer las fases podría ser una actuación premeditada para una premiación. ¿Se acuerdan cuando Taylor y Nicki Minaj le pusieron fin a su drama en una actuación en los VMAs del 2015? Dejaron en claro que hasta lo que parece imposible es posible. No sé ustedes, pero si llegara a escuchar una remezcla de bad blood y swish swish, en mi vida me moriría feliz. Bueno y ahora quiero leer todas sus ideas para que estas dos estrellas del pop vuelvan a ser amiguis forever. Déjenmelo saber aquí debajo o en mi insta, arrojabivianfabiolavec. Y después denle click aquí para ver exactamente qué fue lo que dijo Katy sobre su riña con Taylor Swift. Suscríbanse a Clevver para más videos y nos vemos pronto.